Me respetan los monos y venen, que mi amor y mi fotografía nunca van a mirar ni el papel. Porque a mí el periodista me quiere y su amor en la distancia no viene. Muchos poños que apenas nacían, ya se quieren pelear con el caballo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarlas del puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y mi amor me he costado, manejados con tantos de besos. Muchos quieren descargarme altura, lo más vivo que se van de ayer. Aunque he ido a dañar mi corona, los que intentan sean igual viento. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! Me divierto y me gusta que así se compunda. ¡Aguas, aguas! En las cuentas se lleva una regla que perdona llegar hasta el cielo. El que quiere ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Si me está dentro, no busques de aquella, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo después de su acción Muchos de ustedes me piden favor, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no les quede duro el sol